Está adaptado. El secreto de la paz es el respeto a los derechos humanos. Una frase de un amigo del país por mucho tiempo, el Papa Viajero, Juan Pablo II. Una frase muy sencilla, pero creo que la podemos adoptar en la actualidad y va a servirnos para el futuro. Muy buenas tardes a todos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, público que nos acompaña hoy en este recinto, medios de comunicación y quienes nos siguen por las redes sociales. Quiero explicarles, yo creo que lo que leyó la secretaria de la mesa directiva fue muy claro, pero quiero hacerlo de una manera rápida, práctica y sucinta. El propósito, precisar algunas cifras y la justificación de por qué el día de hoy pongo a consideración de la decimoséptima legislatura un acuerdo de obvia y urgente resolución. Es muy simple, es simplemente dotar de crear una herramienta legislativa para que la Comisión Ordinaria de los Derechos Humanos pueda generar citaciones a las autoridades que han sido omisas en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ese es el propósito. Se mencionaron 121 vistas, pero al día de hoy son 133 vistas, que estas vistas corresponden a 133 recomendaciones que no han sido atendidas. Y lo preocupante es que hay algunas que datan del 2014. ¿Y por qué de obvia y urgente resolución? Porque por omisión y falta de compromiso de legislaturas anteriores, varias víctimas se han visto en la necesidad de irse a la vía jurisdiccional, en este caso el amparo, y solicitar por la vía de un juez de distrito esta decimoséptima legislatura de cumplimiento a estas vistas. En sí, quiero culminarlos a que seamos una legislatura diferente, una legislatura que sí le cumpla a la gente, una legislatura que se meta al análisis de todas y cada una de las pretensiones de la gente, y que evitemos que estas personas que desde el 2014 están pidiendo ser atendidas, no caigan en la revictimización. Es cuanto. Buenas tardes.